¿Quieres conocer las tendencias de cabello para este 2023? Encontrar un corte de pelo que te guste puede ser tan fácil como escribir el abecedario, gracias a la oleada de tendencias alfabéticas que están por llegar. Es posible que hayas oído hablar del corte en A, en el que el pelo cae en punta, pero los cortes en C y U están a punto de convertirse en la tendencia y ofrecen una versión ligeramente más suave de las capas gruesas que ha dominado en los últimos años. En realidad, hoy en día no hay una sola tendencia. Vienen y van muy rápido gracias a las redes sociales y al estilo de vida de cada quien. Pero en este 2023 lo que va a primordial, aparte del corte del pelo, es la actitud. Por eso aquí te traigo 7 tendencias que van a predominar en este 2023 y será muy variado. El corte de cabello en C va a ser muy popular. Es una evolución de los cortes de los años 70 y 90 que vimos por todas partes en el pasado 2022. Es un corte más redondeado y equilibrado que sigue siendo divertido y fácil de peinar. Una de sus grandes ventajas es que también hará que el pelo parezca más grueso en cuanto al peinado. Las suaves curvas redondeadas quedarán genial peinadas o dejándose secar al natural. Mezclar y combinar cortes también estará muy en tendencia. Esa fusión de los años 70 y 90 harán que tu look se vea más sofisticado. Los cortes de pelo han evolucionado tomando lo mejor de cada año y haciendo una sola versión. Podemos ver cortes que son más cortos detrás y más largos delante y viceversa. Más corto en la parte de adelante y más largo en la parte de atrás. Dándolo mejor de cada una de las épocas. Cortes de cabello cortos se impondrán en este 2023. O sea, corto y más corto. Veremos muchos cortes pixi, box, cortos, flequillos y estilos de todo tipo. Creo que la necesidad de un nuevo comienzo va a impulsar ese botón de reinicio después de un par de años difíciles y se manifestará en el deseo de cortarnos el pelo. Yo particularmente estoy loca por hacerlo. Los box se estarán acortando mucho. Es de esperar que se vean más cortos y cuadrados que años anteriores. Otras opciones populares son el corte recto a la francesa. Nunca pasará de moda porque es clásico y atemporal y atrae todas las miradas. Para este 2023 tendrá un aire renovado con más capas y flequillos más suaves como el flequillo cortina de los años 70 y 90. Mucho movimiento gracias a las capas internas. Perfecto para las chicas cool de moda. Si no puedes decidirte entre un bob y un pixi, combina ambos. El pixi es lo mejor de los dos mundos. Tiene toda la textura y la forma de un pixi, pero con una longitud más parecida a la de un bob. Y un montón de textura ondulada que enmarca el rostro. Es una gran opción para la transición de un pixi. Si todavía quieres ese toque así un poco más cool, puedes dejarlo crecer un poco. Y si ya no te gustan las miradas largas, es un buen término medio para esta temporada. El pelo rizado ya tiene una textura increíble, así que no hay una tendencia específica para este tipo de pelo. Sin embargo, adaptar el corte a los objetivos del cabello, ya sea volumen, equilibrio o longitud, o una forma general para lo que es importante, adoptar un enfoque personalizado. El mejor corte para el cabello rizado o espeso es aquel que permite trabajar con la textura natural del cabello, como el corte de. Esta tendencia consiste en que el estilista corte el pelo afro en su estado seco, con los rizos cortados sección por sección, para permitir que el pelo caiga de forma natural. Miris de los 90, si no te gusta el pelo ni muy largo ni muy corto, el corte miris de los 90 es el término medio perfecto. La forma más fácil de refrescar un corte de este tipo es añadir unas capas internas y textura, en lugar de que tenga una sola longitud, a la altura del hombro o la clavícula. Debe tener mucho movimiento para que sea más voluminoso y esponjoso. Veremos una actualización del estilo de los 90 con capas onduladas, que siguen siendo largas para no prender el estilo general del cabello. Para conseguir una estética de los 90, habrá que peinarse como regla general. Cualquier largo que llegue al hombro o menos, es un peinado, así que basta con lavarse el pelo y secarlo al aire. Para estar en la moda, los largos superiores a los hombros requieren un poco más de tiempo. La ventaja de este corte es que, aparte de que es súper cómodo y fácil de llevar, su mantenimiento es muy, muy práctico. En el corte de capas, no pensarás que íbamos a olvidarnos de este precioso corte que siempre ha sido una de nuestras grandes tendencias. Sigue siendo la tendencia capilar más importante del momento, ya que engloba docenas de estilos que se están volviendo virales, como el corte mariposa, que seguirá siendo popular, o el corte lobo, y las varaciones del chac y el mulete. Y lo que es mejor, puedes adaptarlo a tu gusto y estilo, ya sea más minimalista y discreto con capas invisibles, o uno más estilizado, sin importar la forma en que lo lleves. Un corte de capas siempre dará un toque de frescura a nuestra imagen. El corte chac o shaggy también es una mezcla de los años 70 y 80 con un poco de textura en capas. Para mí, es uno de mis favoritos, y me atrevería a darme lo claro que sí, ya que le da un toque de frescura, innovación, y si quieres darte un look con el que te veas totalmente diferente, y sea fácil de llevar en todo tipo de cabello, no importa la textura, ya sea liso o rizado, con ondas, seco o secado al natural, ese look siempre se va a ver súper perfecto para cualquier estilo que decidas llevar. Los cortes con flecos de cortina también estarán súper en tendencia, ya sea que decides llevar tu cabello en capas o recto, largo, término medio o corto. Este tipo de flequillo le dará un look totalmente diferente y moderno al estilo que decidas llevar. Me gustaría saber en los comentarios cuál corte te gustó más, cuál entiendes que te favorece y cuál, como yo, te atreverías a darte. Yo te adelanto que el Chaggy es uno de mis favoritos y es el que más me está tentando. Mis amores, esto ha sido todo por este video. Les envío un fuerte abrazo. Les pido por favor que me regales un like, me dejes saber en los comentarios lo que te dije anteriormente, y por favor, comparte este contenido con tus amigas y demás para que esta cajita siga creciendo. Bendecimos.